Hello my people, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bale y les cuento, les cuento que vengo con otro tema de nuestra querida Tanshu. Este tema es llamado Desidia. Gracias a las personas que me estuvieron escribiendo, avisándome que el video salió, que tienen música nueva. Nada, me disculpo por el tiempo, ya me estoy recomporando y poniéndome al tanto, al orden. De todas las cosas que han salido y bueno, nada, hay muchísimo por hacer, así que vamos a estar haciendo poco a poco cada uno de los videos. Mudarse no es fácil, enfermarse menos, pero nada, aquí estoy para cumplir sus peticiones. Antes de comenzar a escucharlas, quiero agradecerles a cada uno de ustedes una buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían, tanto por acá como por Instagram. Por Instagram y las personas que se están suscribiendo al canal y que están siguiendo en Instagram, muchas gracias por todo el amor, por todo el cariño y el apoyo que me han dado. La verdad que sí, muchísimas gracias. También quería decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, ser hermoso será agradecido. Anexándole esto les comento y en la parte de abajo del video están los links de las redes sociales que utilizo. Para quien quiera sumarse, Instagram es la red que más uso. Sin más nada que decir, vamos a escuchar a nuestras queridas Tanshu. Nuestras queridísimas Tanshu. Está creciendo mucho y de verdad que estoy muy feliz por ella. Desidia. Tanshu Geiras. Esto cansa, preciso de itar. Remata, deja esta bailiña. Esto cansa, preciso de itar. Na volta, no tabla, no punto de arredor. Las hallas van mirando, desenleando. Desenleando, no desenleando. Na volta, no tabla, no punto de arredor. No, 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 no. Vou me levando na volta, con máis forza vou picando. Con máis forza vou picando. Os meus puntos vou guiando. Os meus pasos van medrando. Os meus brazos tornam alto. Na volta, no tabla, no punto de arredor. As hallas van mirando, desenleando. Desenleando, no desenleando. Na volta, no tabla, no punto de arredor. Me encanta. Desenleando, no tempo de arredor. Ay, bailaré, queremos pibao Votar delle un punto no aile Votar e noi non miere que no Votar delle un punto no aile Votar e noi non miere que no Votar delle un punto no aile Votar e noi non miere e que no Votaré y no, no diré y que no Votaré y no, no diré y que no ¿Cómo tú explicas el sentimiento? Y aparte que sin hablar, lo que puede expresar una persona bailando, ¿saben? Es demasiado lindo, demasiado... No sé explicarlo, de verdad, es un poquito. Felicísima, felicísima de ver el crecimiento y la evolución que lleva la estancia. Yo sé que todavía me falta video por ver. Así que me falta mucho. Pero bueno, poco a poco iré cumpliendo con todas las peticiones. Ya me estoy recuperando otra vez. No es fácil. No es fácil, como les comenté, me mudé. Aparte de mudarme, es horrible. Es horrible estar en un país que no es el tuyo y tiene que mudarte siempre. Es horrible. Aparte de eso, me enfermé. Después me caí por el escalero. Me pasó de todo. Story time. Story time de todo este tipo que no hice nada. Nada. Mucho trabajo también. Pero bueno, ya estoy acá. Recibiendo mucho amor de ustedes. Quiero muchísimo. Los extrañé. Ustedes son... Siempre lo voy a decir. Ustedes son una parte muy importante para mí. Parte muy importante para mi vida. Muchos de ustedes me han llenado de muchas palabras hermosas. De todo lo lindo. La verdad es que no me quejo. Son más las cosas bonitas que las cosas malas que he recibido las palabras. Y nada. Nada. Agradecida 100%. Y bueno, yo intento que mi cariño de ustedes sea bien recibido y que yo pueda dar lo mismo a ustedes con sus peticiones. Nada. Nos vemos en el próximo video con buena música. Con buena vibra. Más de lo que venga. No olvides suscribirse y darle a lo que les haya gustado. También escríbanme en la parte de abajo qué quieren oír. Qué quieren mostrarme. Yo lo estaré viendo con todo el amor del mundo. Ustedes saben que yo no tengo límites en el sentido que puedo ver cualquier cosa. Entrevistas, música, bailes, presentaciones. Todo. Todo. Porque aquí estamos para conocer, para ver, para... Ustedes saben. Hay cosas que a lo mejor una persona conoce. Bueno, obviamente. Hay muchas cosas que yo no conocía que he conocido con ustedes. Pues gracias a ustedes conocí a las Tanshueras también. Y conocí muchos artistas hermosos. Más que todo de España. Y yo enamorada, encantada y fan. Fan ahora de las Tanshu. No soy excesiva, pero sí me gusta apoyarlas mucho. A quien pueda, les digo, mira, he escuchado a estas chicas. Son españolas. La otra vez las puse en el local. Y varias personas me preguntaron. Suena buenísimo. ¿Quiénes son? Y yo digo, mira, son de España. No sé qué. Estoy predicando. Ustedes saben. Pero bueno, los quiero muchísimo. Nos vemos. Y nada, hermoso baile. Hermoso todo. Hermosos los paisajes. Entonces, acabo de ver el otro video. Buenísimo. Pero esto de la naturaleza y del baile me mata. Me mató. Me mató porque como ex bailarina, sabes las expresiones y todas esas cosas que demuestran en el baile. Y eso te llega. Nada. Los quiero mucho. Ahora sí. Me voy. Me pego. Yo me pego hablando. Por ahí yo sé que me van a dejar la letra en español. Así que espero. Ay, la playa. Tengo seis años que no sé qué es playa. Remata, deja esta bailiña y de rematando este bailar. Remata, deja esta bailiña. Esto u cansa preciso deitar. Remata, deja esta bailiña. Esto u cansa preciso deitar. La vuelta no tabla, no punto de arredor. Las hallas van mirando, desenleando. Desenleando, no desenleando. La vuelta no tabla, no punto de arredor. Me encanta. Muchas gracias.